Este video es patrocinado por GVG Mall, una tienda de claves online en donde podrás adquirir juegos y programas a un precio reducido, pero de manera legal. Además, si utilizas nuestro código de promoción PM20, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción. Hoy en Pasión Móvil presentamos Una aplicación que te permite transferir archivos entre tu dispositivo con Android o iOS y tu computadora ya sea con Windows o con Mac. Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta aplicación que lleva por nombre SnapDrop, que de hecho no es una aplicación per se, sino que es más bien como que un servicio web. Entonces podrías utilizarlo en prácticamente cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Es una aplicación gratuita, evidentemente, y en el caso del dispositivo con Android, pues simplemente tienes que descargar la aplicación, como pueden estar viendo, o incluso puedes acceder desde la web. Entonces tú simplemente descargas lo que es la aplicación y después vamos a pasar a la computadora para mostrarles cuál es el proceso de transferencia de estos archivos. Así que bueno, ya estoy aquí en mi computadora y como pueden estar apreciando, pues a la derecha está lo que es mi teléfono. Y pues en este caso les voy a mostrar cómo funciona SnapDrop para hacer la transferencia. Simplemente entran a snapdrop.net. Como les digo, pueden ingresar también desde cualquier otro dispositivo para hacer la transferencia. Y en este caso, pues voy a abrir lo que es la aplicación en mi dispositivo con Android. Y pues como pueden estar apreciando, se detecta rápidamente. Digamos que este es el mismo proceso que se utiliza, por ejemplo, en el AirDrop de Apple, que es similar, digamos, la funcionalidad. No funciona igual de rápido y digamos que pues tiene la ventaja en este caso de que es compatible con prácticamente cualquier dispositivo. Entonces eso es algo cool. Podríamos decir que es el AirDrop para cualquier dispositivo o para un público en general. Entonces para hacer la transferencia de archivos es realmente sencillo. Pero antes también me gustaría decir aquí, que como pueden estar viendo en la página esta, si presionamos lo que es clic derecho, podemos enviar un mensaje. Entonces déjenme aquí colocar lo que son las ventanas aquí lado a lado para que ustedes puedan ver de una mejor manera. En este caso aquí ya lo tengo colocado. Le voy a dar donde dice clic derecho a este dispositivo. Puedo mandar lo que es un mensaje. Doy aquí hola. Lo voy a enviar. Y como pueden ver en la parte izquierda ya me llegó el mensaje. Lo puedo copiar o lo puedo borrar. Entonces esto es algo útil. Por ejemplo, si están copiando algún documento de internet y lo quieren mandar a su dispositivo, simplemente dan clic derecho y pueden pegar aquí cualquier cosa como pueden estar viendo. Lo voy a mandar. Ya me llegó. Lo puedo copiar o lo puedo cerrar directamente. Entonces para enviar algún archivo, pues simplemente es cuestión desde la computadora de arrastrarlo o de dar clic derecho. Clic izquierdo. Más bien el clic derecho es para enviar mensaje. El clic izquierdo simplemente si tocamos nos va a abrir lo que es el explorador de archivos. Entonces en mi caso, por ejemplo, voy a enviar esta fotografía, este wallpaper de Windows 11. Y como pueden ver ya me llegó de una manera muy sencilla, muy rápida. Evidentemente esto va a depender de tu conexión. Si tienes una conexión más lenta, pues los archivos puede que se tarden un poquito más en enviar. En este caso este documento, esta fotografía de 1.8 MB se mandó en un instante. Ni siquiera, creo que tal vez menos de un segundo. Y pues en este caso te pregunta si es que lo quieres descargar en tu dispositivo móvil. Le vas a dar donde dice descargar. Y ya se te va a descargar o se te va a, digamos, guardar en la carpeta de descargas. Entonces como les dije, les dije, perdón, esta es una de las maneras en la que ustedes pueden descargar o enviar archivos. La otra es arrastrándolos directamente desde tu carpeta en la que tengas el archivo como tal. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a mandar otro wallpaper de Windows 11. Simplemente lo arrastro. Y pues en este caso lo tengo que arrastrar al dispositivo, como pueden estar viendo. Y ya me lo está guardando, me lo está enviando aquí a otra parte del teléfono. Y en este caso pues lo voy a ignorar. No necesariamente se descarga de forma automática. Esto es algo que tú puedes configurar. Y también, por ejemplo, en tanto en la aplicación como en la versión web, puedes activar lo que es un modo claro y un modo oscuro. En este caso me gusta más lo que es el modo oscuro. Y pues en el dispositivo Android, para que tú puedas mandar archivos o mensajes. Por ejemplo, para mandar un mensaje simplemente vas a dejar presionado. Vas a hacer la prueba aquí, como pueden estar viendo. Lo puedo de igual manera copiar o cerrar. Y para enviar el archivo, pues simplemente tocamos y nos va a abrir lo que es el explorador. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo estas dos fotografías. Voy a seleccionar esta. Y como pueden ver, lo envía realmente rápido. En este caso, pues también, este archivo hay que tener en cuenta que no es demasiado pesado. Así que simplemente lo puedo mandar de esta manera tan sencilla. Y pues decirles que esta es una aplicación que yo ya utilizaba desde hace algún tiempo. He estado utilizándola pues para hacer estos envíos de archivos rápidos. Mencionarles que digamos que las transferencias no son las más rápidas que van a encontrar. Entonces, tal vez no se compara, digamos, directamente como tal con AirDrop en temas esos de velocidad. Pero la verdad es que es realmente conveniente esta aplicación, este servicio. Ya que no necesitas, digamos, activar el Bluetooth o cosas por el estilo. Simplemente, a través de la red, siempre y cuando entonces es conectado a la misma conexión. Digamos, a la misma red de internet, valga la redundancia. Pues se van a detectar automáticamente. Entonces, el uso que yo le doy a esta aplicación es cuando me quiero mandar archivos que son muy ligeros. Llámese fotografías o videos de a lo mejor unos 10, 15 megabytes. O también si me quiero enviar documentos para la escuela. O inclusive algún texto que ya copié en mi computadora y lo quiero tener en mi teléfono. Entonces, como les digo, la aplicación es realmente sencilla. Es gratis y funciona muy, muy bien. Así que la tendrán en la descripción. Tanto el enlace, digamos, a la aplicación como tal de Android. Así como también a la página web. Que de hecho, pues, en el caso de Android, incluso pueden acceder a través del navegador. Y no tienen que descargar la aplicación. Así que con eso concluimos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y pues, sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos. Y recuerden que esto es Pasión Móvil. Un abrazo y un saludo a todos.